¡Vamos! Charrito del amor, consentimiento, la fuerza musical, los magistrales del amor, aquí está, cariño Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy Dios mío, haz que se olvide de mí Destino, haz que se aleje de mí, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy Así, así, con cariño, para mis amigos de Centro Poblado Huayguaguasi, Tahuapalca, Fuente Central, Turinzaia, siempre trabajando por el desarrollo de nuestra tierra Otra vez me enamoré, otra vez me ilusioné, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy Otra vez me enamoré, otra vez me enamoré, otra vez me enamoré, otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy Dios mío, haz que se olvide de mí Destino 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 Haz que se aleje de mí Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy Otra vez me equivoqué, otra vez sufriendo estoy Yo sé que un día la olvidaré, tarde o temprano olvidaré Porque Dios mío la conocí, porque Dios mío tanto la amé Yo sé que un día olvidaré, tarde o temprano olvidaré Porque Dios mío la conocí, porque Dios mío tanto la amé ¡Qué bonito! ¡Así! ¡Eso! Para todos mis amigos de Comoraque y sus comunidades, siempre adelante ¡Arriba mis amigos de Cusco! ¡Todos los cusqueños! ¡Sí o no! ¡Vamos charrito del amor! ¡Y tus amigos! ¡A ti Carpa Calla! ¡Dale! 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 ¡Así! 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 Conamente bonito, ¡Hey! 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 ¡Suavecito! ¡Qué rico! Con estas canciones, con mucho cariño Para ustedes, público querido Zapateo, zapateo, zapateo Ahí, 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 ahí Eso Así, así Salud, salud Una cajita más Y nos vamos Gracias Público querido, gracias